Yo no miento, tu oración será contestada, la respuesta viene en camino, pero quiero que cuando llegue, tu alma esté preparada. Yo me encargaré de mover esa montaña, voy a sanarte de toda enfermedad. Pondré salud en tu mente y en tus emociones, sanidad. Quitaré la tristeza de tu alma y te llenaré de santa e inmensa felicidad. Alista tu corazón, vístete de agradecimiento. Mantén una actitud humilde ante la gloria de mi presencia. Quiero que aprendas a caminar por fe, confiando en lo que te digo y no solamente en lo que tus ojos ven. Si ves problemas, eso significa que vas a vencer. Si obstáculos y mudos se levantan frente a ti, ya puedes mirar por fe millares de ejércitos que te defienden. Y derriban toda oposición que te quiera destruir. Si vienen a tus oídos las malas noticias. Permite que mi espíritu te hable y tu fe te diga que los mejores años de tu vida aún están delante de ti. No serás quebrantado ni acabado jamás serás derrotado. No vas a morir. Tú vivirás y cantarás con alegría. Saltarás de gozo, lleno de vida. Y les dirás a todos que este amor que tengo te ha dado la oportunidad y la fuerza para seguir sin mirar atrás, siempre con tu mirada hacia el frente, esperando con fe todas las bendiciones maravillosas que tu familia recibirá. Si el enemigo toca a tu puerta y te dice que te queda poco tiempo, que no eres tan bueno para que yo te bendiga, que no eres digno de mi amor y no mereces vivir, tú te pondrás de pie, levantarás tus brazos y vas a gritar los cuatro vientos que tu Padre Celestial, creador del universo, te ha dado promesas vivas que se tienen que cumplir. El enemigo murmura sus amenazas porque no tiene las fuerzas ni se atreve a mirarte de frente, ni tendrá jamás el poder para destruir tu alma. Mi sangre te ha lavado y te protege afuera de la puerta de tu hogar. Está escrito la señal en rojo viviente. Aquí vive una familia amada protegida por el Dios omnipotente. Resiste al enemigo con fe y él huirá de ti. Eres el padre de las mentiras. Amén. Les desvalor y pongas atención a lo que te digan. Dime que me amas. Dime otra vez que me crees. Levántate ahora y ve y recibe todas las bendiciones que hoy te daré. Amén. Déjanos tu nombre en la parte de abajo. Queremos orar por ti para que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo y tu salud. Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Comparte este video a todos tus contactos y a tus familiares. Y déjanos tu nombre en la parte de abajo que queremos orar por ti.